Hytale, el mito que nunca llega. ¿Acaso Hytale es algo real? ¿Motion debería tener miedo de este nuevo juego que en teoría los va a destruir? ¿O es toda una gran mentira? Algo que nunca saldrá y si lo hace no importaría porque es un mal juego. Eso lo responderemos en este video. Porque te adelanto que sí, Hytale es un juego que tiene un enorme potencial y se ve mucho mejor que Minecraft. Y lo más raro es que todo comienza como una historia de venganza. Aunque esto no lo sabías. Hypixel era en el año 2014 un servidor de Minecraft que pertenecía a Simon y a Philip. Los cuales son conocidos como Hypixel y Resus. O sea que Hypixel es el apodo de Simon. En este servidor se compartían los mapas que creaban ellos utilizando Rexton y Comandos. Y fundaron un negocio enormemente exitoso. Tuvieron un récord Guinness como el servidor independiente más popular de un videojuego. Y pasaron por sus mapas más de 14 millones de personas. ¿Pero qué pasó? Una historia que te sonará conocida. Mojang cambió el eula y limitó la forma en que ellos podían ganar dinero. Resumiendo, el eula escrito en estos tiempos dice que podías cobrar para que entre un jugador si así lo quería. Pero este no podía tener ninguna ventaja sobre lo que no paguen. Así que su negocio se vio afectado por esto. Porque perdieron una gran cantidad de dinero en base a esta regla. Y entonces idearon un plan. Vieron que su negocio podía subir o caer por factores que no dependían de ellos. Entonces, para que esto no le pase, deberían ser los dueños del juego. Pero un juego que sea como Minecraft. Así fue como en el año 2016 anuncian que están creando un juego, pero advirtiendo que lo están haciendo desde el 2015. Hace casi 9 años a fecha de este video. Fijate que todo inició aparentemente por el cambio del eula. Una modificación de los términos presuntamente da comienzo al fin de Minecraft. Pero mirá que interesante. El estudio Hypixel está haciendo un juego que se ve tan bien que todos le dan dinero y quieren asociarse con ellos. Un día los de Riot, que si no los conoces te diré que son los creadores del juego League of Legends. Cuando vieron a Hytale, lo que hicieron fue darles dinero y ser parte del proyecto. El presidente de Lionsgate vio el juego y también se quiso asociar y les dio dinero. El ex jefe de contenido de Blizzard lo vio, quedó impactado y se quiso asociar y también les dio dinero. Y así muchas personas de la más reconocida de la industria, gente que realmente entiende de videojuegos. Lo que hacen al ver el juego, al ver Hytale, es dar dinero y buscan asociarse. Buscan ser parte. Se nota que nosotros todavía no vimos el potencial que tiene el juego. Así que detrás de cámaras debería ser increíble. Luego de esto Riot compra a Hypixel Studios por el consejo de uno de los empleados. Que luego por cosas de la vida terminó siendo el CEO general de la empresa. O sea que el líder de Riot actualmente es fan de Hytale. Cuando la compra se realiza, deciden hacer un cambio. Que es el principal motivo por el cual el juego todavía no salió al mercado. Y es que deberían modificar por completo el motor del juego. Para que luego pueda ser multiplataforma. Cuando el juego salga, debe ser perfecto. Y debe estar conectado por todos sitios. Deberías poder jugar a Hytale en una consola, la PC o en un celular. Porque claramente quiere llevarse el mercado de Motion. Y tiene el potencial para hacerlo. Se parece tanto a Minecraft que parece que es este juego. Pero la 1.35 y con mejores gráficos. Los núcleos son los mismos pero mejorados. Tiene luz dinámica. Sistema de fauna y flora completamente superior. Un lore extenso y profundo. Siendo este su antagonista. Y el sistema de decoración completamente mejorado. El combate es muy bueno. Mirá, este es un fragmento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por primera vez, Minecraft tiene competencia. Y esto es muy bueno. Por más fanático que seas de Minecraft. Cualquier usuario inteligente sabe que Motion necesita competir. Eso es lo que va a hacer que salgan de este ritmo actual. Uno lento. Y que empiecen a quizás hacer mejor las cosas. Más grandes. Y sobre todo, más rápido. Si Hytale tiene éxito, Motion tendrá que mejorar Minecraft para poder competir contra algo que, se lo ve desde ahora, superior. Aunque eso, aún, debemos verlo. Mira, por ejemplo, una comparación debajo del agua. La diferencia es absoluta. Observa un desierto. La verdad se ve superior. Mira cómo puede decorar una base. Mira el nivel de detalle. Así se ve un barco hundido debajo del agua. Así se ve el uso de un minecart. De esta forma te desplazas con sigilo. Así se ve la construcción. Y mira, te dejo un pescadito. ¿Cuándo pasará todo esto? Bueno, la verdad es que no se sabe. Pero la posible fecha de salida de Hytale quizás sea en el 2024. O sea que Minecraft compite contra Hytale. Posiblemente con Minecraft 1.21. Y en vísperas de los anuncios de la 1.22. Así que la Minecraft Live que se desarrolla ahora en octubre. Es clave para Maushan. Y sobre todo el hype y los anuncios que tengan para Minecraft 1.22. Existen muchos rumores sobre lo que se viene. Lo que Microsoft está preparando junto con Maushan para el 2024. Entre ellos, el más coherente es que se viene el multiverso de Minecraft. Algo que ya hablamos en el canal. Por eso están ordenando todo el tema de los servidores. Y poniendo reglas de cómo interactúa la comunidad entre ellas. ¿Qué piensa de Hytale? Te leo los comentarios. Y deja un like si crees, como yo, que la competencia es buena. Y que seguramente haga que Minecraft sea mejor. Suscríbete ahora si no lo estás. Y hazlo con campana para no perderte de nada. Recuerda que se viene muy pronto el directo de la Minecraft Live 2023. Y no te vayas sin ver este video. El Mega Super Archie Recontra Narfeo de los aldeanos de Minecraft. Porque Maushan los cambió para siempre. Muchas gracias por ver este video. Un fuerte abrazo.